En días pasados, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Adolfo García Morales, visitó el municipio de Cajeme y en rueda de prensa donde evadió preguntas directas, dijo que a los ciudadanos no les preocupan las ejecuciones. Según versión del secretario de Seguridad Pública, la población se preocupa más por la drogadicción, la falta de empleo, robo a vivienda y robo a vehículo. ¿Y sabe lo que le preocupa altamente a la gente? Drogadicción, falta de empleo y sobre todo que no le roben su instrumento de trabajo, su bicicleta, que no le roben en su casa, o sea, eso realmente es lo que le preocupa en seguridad. ¿Cuál preocupa los homicidios y los ataques armados? En preocupación, mientras no afecte a la persona. Yo hablo del ciudadano, ¿no? Hablo del ciudadano, no de mi autoridad, o sea, no es lo que yo pienso. Yo le voy a mostrar la encuesta a usted para que vea cuáles son las preocupaciones y qué quiere la gente en materia de seguridad. ¿Sabe lo que quiere mayoritariamente el 80% de la gente en materia de seguridad? Seguridad en su colonia. García Morales declaró que en las encuestas que realizaron en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, indica que a la sociedad no le preocupan tampoco los homicidios cometidos por el crimen organizado. En términos generales está establecido, pero no hay un rango donde la gente espontáneamente diga, me preocupa el problema del homicidio doloso producto de la delincuencia organizada. No hay una mención específica. Habla del tema de inseguridad. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.